Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y esperamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy 6 de julio la iglesia recuerda a Santa María Goretti y nosotros aquí en la diócesis de San Cristóbal recordamos el paso a la eternidad del siervo de Dios, primer obispo, Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Vamos a pedir que el Señor nos siga iluminando para que su proceso de beatificación pues vaya creciendo y lleguemos también un día a celebrar la gloria de los altares para él. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía por la familia mercedaria presente en Venezuela y aquí en nuestra diócesis, por las hermanas misioneras de la Sagrada Familia que están en San Antonio, Tariva y La Laguna, y las hermanas del Divino Maestro. Seguimos orando por las diversas comunidades. Y hoy en nuestro segundo día de peregrinación precisamente se dedica a acompañar y a que nos acompañen todos los miembros de la vida consagrada en esta peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita. Junto a esto todas nuestras intenciones. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muestranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 個人 Lock, ten piedad. Señor, tenernos, ten piedad de nosotros y nos leagues. Oremos. Señor, fuente de la inocencia y amante de la castidad que concediste a la sierva María Goretti, la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos a nosotros por su intercesión firmeza para cumplir tus mandamientos ya que le diste a ella la corona del premio por su fortaleza en el martirio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón Ella me responderá ya como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío Y no volverá a decirle, va al mío Israel, yo te desposaré conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud En el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad Y entonces, tú conocerás al Señor Palabra de Dios El Señor es el compasivo y misericordioso El Señor es el compasivo y misericordioso Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor Por ser su grandeza incalculable El Señor es el compasivo y misericordioso Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas Se hablará de tus hechos soportentosos, de glorioso esplendor de tu grandeza El Señor es el compasivo y misericordioso Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones Difundirán la memoria de tu inmensa bondad Y aclamarán tus victorias El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es el compasivo y misericordioso Aleluya, 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 gloria a ti Aleluya, aleluya, gloria a ti El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba Se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor, mi hija acaba de morir Pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió Acompañado de sus discípulos Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y le tocó la orilla del manto Pues pensaba Con solo tocar su manto me curaré Jesús, volviéndose La miró y le dijo Hija, ten confianza Tu fe te ha curado Y en aquel mismo instante Quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas Y el tumulto de la gente Y les dijo Retírense de aquí La niña no está muerta Está dormida Y todos se burlaron de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús Tomó a la niña de la mano Y esta se levantó La noticia se difundió Por toda aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Que Dios se ha perdonado Nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Todos estos días Atrás hemos venido meditando Sobre algunos aspectos De la vida religiosa Y hoy Precisamente En la programación De nuestra peregrinación virtual Al Santo Cristo de la Grita Se les invita A los miembros De la vida consagrada En nuestra diócesis A unirse en la oración Y A hacer desde Sus casas Sus monasterios Sus caminos Sus obras Pues precisamente La La peregrinación Y quisiera hoy Brevemente Recordar un poco Algo que Conocemos De la vida consagrada Y es que Ellos viven En comunidad No uno por aquí Uno por allá Aunque a veces Puede darse Por alguna misión Algún Algún caso particular Pero siempre Para que haya Una casa religiosa Según el derecho Se necesitan Por lo menos Tres personas ¿Y por qué Viven en comunidad? Viven en comunidad Sencillamente Para ser Un ejemplo Para ser como Una lección De lo que Nos dice El libro De los hechos De los apóstoles En el capítulo Dos Vivían en común En torno A la palabra De Dios En torno A la eucaristía En torno A la oración Y poniendo Todas las cosas En común Para que nadie Pase necesidad Ese es el retrato De lo que debe ser La iglesia Lo que debe ser La iglesia Desde la familia Iglesia doméstica Hasta las grandes Realizaciones De la iglesia Universal Pasando por La parroquia Las comunidades Eclesiales De base Los seminarios Los diversas Instituciones Instancias Eclesiales Y entonces Los religiosos Que ponen Todo en común Y viven En común Bajo la guía Siempre de un director Un superior O una superiora Lo que hacen Es ser Reflejo De lo que En el libro De los hechos De los apóstoles Nos invita A vivir Como iglesia Desde la familia Donde todo Se pone en común Donde hay alguien Que guía Pero donde también Tiene que meditarse La palabra de Dios Y estar En comunión Y alimentándose También con la eucaristía Con la oración Hasta repito La mayor Y más compleja De todas las instancias Eclesiales Y entonces Así Con los votos De pobreza Obediencia Y castidad Tienen la plena Libertad De los hijos De Dios Para poner Todo en común Pero no para Enriquecimiento Sino para que Nadie pase Necesidad Pero no solamente Para que nadie Pase necesidad De ellos Sino sean Ejemplo También Como fue La primera Comunidad cristiana De la que nos habla El libro De los hechos De los apóstoles Y que hemos mencionado Que también haya Solidaridad Con los más pobres Los más pequeños Aquellos que Están necesitados Y por eso Todas las congregaciones De una u otra manera Tienen Siempre Un servicio A la iglesia A la sociedad Sea en la educación Sea en el trabajo Social Sea en el campo De la salud Sea en el campo De la atención A los ancianos Y a los más pobres Hoy Entonces Al darle Gracias a Dios Por nuestras Congregaciones Presentes En la diócesis De San Cristóbal También agradecemos Que Dios Lo ha puesto Para ayudarnos A nosotros A entender Lo que significa Vivir en comunión En comunidad Desde la familia Hasta la diócesis Y los acompañamos Pues en este caminar Que hoy Ya lleva su segundo día En Después del domingo Después de ayer Para Nuestra peregrinación Hacia el santo Y con el santo Cristo de la grita Recordamos también hoy A nuestro querido Siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel El primer obispo Que murió En olor de santidad Que Dios mismo Nos ayude A tener la fuerza Para poder Vivir Para poder Ser como él Un hombre De gran evangelización De visión De futuro Y centrado En el amor A la virgen Y a jesucristo Nuestro señor Amén Presentamos nuestras oraciones Al Dios de la vida Por la iglesia universal Para que en todo tiempo Y en todo lugar Anuncie Con fuerza viva La palabra de Dios Roguemos al señor Te lo pedimos Por todas las congregaciones De nuestra diócesis De San Cristóbal En su día De peregrinación Con el santo Cristo Para que sean Bendecidos Todos ellos Y ellas Con frutos Del espíritu Santo Y una vocación Respondida Con alegría Y libertad Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir Por los obispos De Venezuela Que a partir de mañana Tendrán su reunión Virtual Este año Para que Todo lo que se va A ir estudiando Reflexionando Sea para bien De la iglesia Y del pueblo De Venezuela Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por los diversos procesos Que llevamos En nuestra diócesis En especial De el siervo De Dios Tomás Antonio San Miguel Que el señor Nos conceda La gracia De que lleguen A los altares Y nos ayuden A ser santos Como él lo es Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos En especial Por todos aquellos Que están sufriendo El coronavirus Que Dios Le conceda La fuerza espiritual Y corporal A ellos Y a los que Trabajan con ellos Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Para que Dios Frene esta pandemia Que Ha ido creciendo Lamentablemente En Venezuela Y tomemos Conciencia De que verdaderamente Es seria La cosa Que nos está Atacando Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos Que el señor Les de La paz De su reino Roguemos al señor Dios de la vida Dios del amor Nosotros Que te Conocemos Y que te queremos Te damos honor Y gloria Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por ese Pan Que nos diste El vino Que nos diste Y ahora Te presentamos Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Oremos hermanos Para que este Sacrificio Que es de todos Nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Complacido Padre Santo Los dones Que te presentamos Y concede una vida En comunión fraterna Y en libertad De espíritu A cuanto Se han propuesto Seguir con alegría A tu hijo Por la senda Difícil De la perfección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos La muerte De tu hijo Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con esperanza Firme Anhelamos Su venida Gloriosa Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa María Goreti Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unidos En el amor De Dios Que nos ha hecho Sus hijos Podemos decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De Jesucristo El Señor Este siempre Con todos ustedes Por tu espíritu Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ven piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ven piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya La estará para Estarán Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Quienes nos siguen Por la radio Televisión Redes sociales Podemos decir Ahora Te damos Gracias Dios de la vida Y del amor Porque estás Presente En nosotros En medio De nosotros Dentro De nosotros Te damos Gracias Por el don De tu palabra Que nos da La vida Eterna Por el don De la Eucaristía Que es pan De vida Eterna No te podemos Recibir De manera Sacramental Pero que sabemos Que como los discípulos De Maús Te has quedado Con nosotros Ayúdanos Señor A ser cada vez Mejores hijos De tu Padre Mejores discípulos Tuyos Y templos Del Espíritu Santo Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Ojo en Jesús Óyeme Y dentro De tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Llámame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Oremos Te rogamos Señor Que des fuerza A tus hijos Con estos alimentos Celestiales Para que Manteniéndose Fieles A su vocación Evangélica Y religiosa Sean en todas partes La imagen viva De tu Hijo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Seguimos Nuestra peregrinación Al santo Y con el santo Cristo de la grita Nuestra peregrinación Virtual Todos unidos Fortaleciendo Nuestra vida Hoy hay una catequesis Muy bonita Sobre La anunciación Que será transmitida Por las redes sociales Y por la radio Y por la televisión Y no se olviden Del curso También sobre La eucaristía Vamos ahora A orar Al santo Cristo de la grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti O santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser Fortalecidos En nuestra Debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues él Refleja La satisfacción De habernos Cumplido De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad De temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Y pedimos ahora A la Virgen María Que bendiga Proteja Acompañe A la familia Mercedaria A la de las Hermanas Misioneras De la Sagrada Familia De Nazaret A las Misioneras Del Divino Maestro Y a todas Nuestras comunidades Por supuesto Decimos Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre Con la alegría De sabernos Hijos de Dios Podemos ir en paz Feliz día Para todos La misa es una fiesta Muy alegre La misa es una fiesta Con Jesús La misa es una fiesta Que nos une La misa es una fiesta Con Jesús La misa es una fiesta